Teresa, con todo respeto, tu labor como ama de casa deja mucho que desear. ¡Mentira! No sabe nada. Seguro más de una vez te llevaste un chocolatito. No, no, ¿cómo crees? ¿No te has llevado ni un chicle? Jamás. No mientas. ¡Si hay comida! Yo he preparado para el almuerzo y un hoyón, ¡de ahí pueden agarrar! ¡Tu comida es un asco, Tere! ¡Es un asco! ¡Ya está, lo dije, lo dije! ¡Sí! ¡Tampoco se lo digas así! ¡No! ¡Sí! ¡Es una porquería, hermana! ¿De qué fue la idea? Fue tuya, ¿no? Olinda no tiene la culpa. No, no la defiendas. Fue tu idea. Ya sé lo que planeas. Que todos me vean a mí como si fuese una inútil. A ver, ¿qué te tocaba hacer a ti? ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué está pasando acá? ¡Métetela tú! Todos lo arreglan como salvajes. ¡Un paso más y llamo a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Ah! ¡Te está escapando! ¡Hijito! ¡Hijito!